Esta es nuestra canción Soy grupo Soy Lennon Somos amigos de verdad La ciencia ha medido Ya no está infinita Amistad Oh, 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 oh El pequeño gran asombroso Viviendo en Ciudadopolis El bien hacemos sin parar Oye, ese venado besó mi cabeza Quizás le gusta la canción Oh, 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 oh El pequeño gran asombroso Eres asombroso Tú eres asombroso ¡Los dos! Nunca me dejes